El número 8 de niños en general suelen poner entre 8, 10, 8 y 9. Los que no tenían el niño vieron 8, ¿eh? Y hoy ponen el niño número 2. Y fue en el que se quede. ¿Ahora no hay más de que veinte años? ¿Los niños están por ahí? Sí, pero no están aquí. No, no. Los niños están aquí, pero no están alejados. Los niños están aquí, pero no están aquí. Gracias. 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 Gracias.